Curio ¡Cinna! ¡Tает ár. Y la da,ory diego, y la debo. Giraf, giraf, giraf. Giraf, giraf. No, giraf. Bear. Bear, say bear, all of you. Bear. Brownla says. Rhinoceros Deer 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 Say all of you Deer Ostrich 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 Leopard 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 Cheetah Ostrich 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 6 6 6 7 8 7 8 8 9 10 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ¡Elefant! 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 ¡Green color! ¡Green color! ¡Which color is that? ¡Green color! ¡Green color! ¡Green color! ¡ allow! ¡ Leafant! ¡Las tuviestas que ir también! ¡Sí! ¡Very bueno velio! ¡ vår! Dinosaur, 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 dinosaur Ok, don't shout, don't shout bita Gorilla 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 Gorilla